Música Continuamos con charlas de café y llegamos ahora a nuestra sección Historia Emprendedora, hoy visitamos el salón de Mariano Lustó, él es estilista Hace algunos meses comenzó con este espacio y hoy lo vinimos a visitar para que nos cuente un poquito su historia profesional y también para compartir algunas tendencias para nuestro pelo para este invierno 2023, así que gracias Mariano por recibirnos porque sé que tenés una agenda súper súper apretada, gracias a Dios, mucho trabajo Bueno, primero buenas tardes al público y buenas tardes a vos Carla, agradecerte por la nota en principal La realidad es que sí, que bueno, gracias a Dios estoy con mucho trabajo Hace poquito que, como mencionabas vos, abrí mi local, te cuento que lo abrí en noviembre, así es Antes de contar un poquito cómo se inició este espacio, quiero ir para atrás y que me cuentes cómo fue elegir esta profesión Bien Carla, bueno, la realidad es que ya desde joven, como quien dice, yo tengo hoy 26 años aproximadamente a los 17, 16 años ya como que tenía la tendencia de que me gustaba cortar el cabello En primera instancia inicié con un curso de caballeros, en donde la realidad que me gustó Seguí con un proceso de abarcar un poco más, ¿no? De ir por la rama de lo que es el estilismo, más dama, más lo que es color Y todo lo que abarca, ¿no? Y bueno, y así fui generando, como quien dice, mi carrera ¿Todo esto en Bahía Blanca? Sí, yo me inicio mi primer curso, lo hago en Bahía Blanca, en la academia de Rafael Bertín Peluqueros En el cual, el primer curso inicial lo que hago yo es viajar dos veces por semana Bien Estando acá en Tres Arroyos, yo viajo dos veces por semana, durante seis meses Al próximo año, como te digo, se me genera esa incertidumbre de meterme en el mundo Exactamente, porque ya me gustaba Y bueno, y decido realizar otros cursos exactamente En este caso, que abarcaba mucho más En el cual ya no podía viajar por un tema de costos Yo también tenía un laburo en el cual, desgraciadamente, bueno, me quedé sin trabajo Pero yo digo que también las cosas pasan por algo Entonces, esa fue un puntapié como para meterme de lleno Al año siguiente, que esto fue en el 2018, más o menos, 2019 Yo me voy a vivir a Bahía Blanca En el cual, bueno, sigo en la misma academia Y meses después, se me surge la posibilidad de entrar a trabajar en la misma No en la misma academia, sino más bien en la peluquería que tenía Exactamente O sea, a empezar a hacer experiencia mientras te formabas, ¿no? Que es lo ideal realmente Exactamente, tal cual Yo me inicio en esa academia Y bueno, tengo la posibilidad de entrar a trabajar A lo que es la peluquería de Rafael en este caso Que fue la persona que hoy en día Te sigues formando Exactamente ¿Y cómo fue eso de pasar de la teoría? Elegiste una profesión realmente que es, bueno, muy impredecible Porque más allá de todo lo que vos puedas aprender y formarte Siempre te encontrás con la realidad de cada persona En cuanto al cabello Somos seres humanos Todo tiene como, bueno, sus, digamos, cosas puntuales Sí, la realidad es que, bueno, que fue una experiencia haber ingresado en lo que es esta peluquería en Bahía Blanca Muy, muy favorable En donde cual uno crece Esto mismo que vos decís de las personas son puntuales Bueno, vos aprendés una fórmula para hacer tal color Y después tiene una persona que tiene determinadas características químicas Que hace que dice color No, que las mujeres somos muy O sea, haceme esto Y después vos tenés que ver cómo la dejás satisfecha Exactamente, sí A ver, volvemos a esto Pero volvemos a esto que te decía De una cosa es el libro La teoría Y después la práctica es otra, ¿no? Y también hay un análisis previo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiende a analizar lo que quiere Lo que se puede Y lo que se puede llegar a lograr, ¿no? Claro Son varias fórmulas, varias cosas que Varias escenarios Exacto, que uno tiene que analizar Teniendo en cuenta también lo que es La salud del cabello En este caso Si es algo de coloración, decoloración Y después en lo que es corte También sus facciones, ¿no? Que es tener importante Y tener el concepto Relativamente metido o asumido Bueno, ahí entra en juego el rol del estilista De realmente aconsejarle Más allá de lo que la persona viene a hacer Y que siempre tiene la decisión final Lo que le convendía Y le favorecería Claro, exacto Ahí entra el rol en donde Es lo divertido de uno Como que digo, a mí me gusta Porque, bueno, tenés Como te decía Un asesoramiento Un análisis previo En donde Se evalúa Muchas cosas, exacto Lo que es el tipo de cabello Por ahí lo que es la fisionomía del rostro Si bien sí Pero también tiene que ver mucho Su forma de ser, yo digo Yo digo que el cabello es la actitud Es lo que No es tu carta de presentación Pero sí dice mucho Entonces es ahí donde juega Con lo que también, obviamente La clienta le gusta, desea Y a lo que se apunta Sea un cambio Sea algo Mantenimiento O mínimo Bueno, y de adquirir esa posibilidad Y empezar a hacer experiencia ¿Cómo es que decidís regresarte? Y empezar a independizarte también Que es otro paso importantísimo Bueno, esto me surge el año pasado Yo ya tenía muchas ganas De pegar la vuelta Como quien dice ¿Estañabas? Extrañaba un poco Sí, sí, reconozco Que extrañaba un poco Pero más allá de todo eso Ya había estado bastante tiempo Porque fue exactamente Fue algo imprevisto Como te decía Mi idea era ir un año Y terminé trabajando para la marca Que fue en donde me formé Y también le agradezco Por haberme brindado La posibilidad de estar ahí Y bueno Decido volver el año pasado Y en noviembre Como te decía En principio de nota Decidí Apostar acá a la ciudad ¿No? Apostar a mis tierras A Tres Arroyos Y bueno Y nada Y acá estoy Ya hace siete meses Contento La gente Obviamente que Por el momento No me conoce O me están conociendo En etapa de transición Pero estoy contente Contente y conforme Así es Bien Bueno ¿Y cómo fue Esos primeros clientes Esas primeras experiencias Independientes ¿No? Cuando uno está trabajando Para un salón Si bien también Todo recae sobre vos Porque vos Estás haciendo el trabajo Ahora es todo tuyo ¿No? O sea Sos tu propio jefe Y bueno También el encargado De captar clientes Clientas ¿Cómo fue Empezar a abrirte Camino en ese sentido? No, bueno En principio Bueno Confiado En lo que uno viene a hacer Eso Sin duda Yo vine con una Con una meta Con un propósito Que era Poder abrir el salón Poder aportarle a mi ciudad Los diferentes tipos de servicios Que A ver Que ya acá en la ciudad Hay obviamente No Por supuesto Hay excelentes Pero vos con tu impronta Exactamente Yo con mi impronta Y con la idea De nada De brindar un servicio De que la gente me conozca Y que la gente También se acerque ¿No? También lo que tiene Este mundo De lo que es La peluquería Salones de bellezas Todo Es que También necesitan Ver ese color Ver ese corte O O O tener esa insortidumbre Y decir Bueno ¿Quién te lo hizo? ¿Dónde fuiste? Los clientes son tu carta de presentación Exactamente Los clientes son la carta de presentación Y a su vez también El Hoy por hoy también las redes Dicen mucho ¿No? Entonces también apostar por ese lado Si bien uno Lo venía trabajando De una manera No tan natural No tan habitualmente Por ahí ahora El hecho de tener un negocio Ya te abarca A obligar A tener presencia A tener presencia Continuamente en lo que es redes Y obviamente Seguir incorporando ¿No? Todo lo que es clientes Y todo lo que Bueno ¿Cuál es la gama de servicios Que ofrece? Bueno En el salón Lo que es trabajo Bueno Es Lo que es cortes De dama Corte de caballero Coloración De coloración Peinados Tratamientos Todo lo que tenga que ver Con el mundo De lo que es La salud del cabello La salud y la besita del cabello Exactamente Y es muy amplio Y sos por ahora Vos solo trabajando acá ¿No? Si Es muy amplio Y por ahora Estoy yo solo Por el momento Vengo 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 La verdad que no me puedo quejar Incorporando clientes Incorporando gente Y dándole calidad Digamos Por sobre la cantidad Priorizando la calidad Algo que me gusta a mi Y es por eso que también Es el servicio Brindar un buen servicio Que la clienta O el cliente Se vaya Se vaya Desde que cruza esa puerta Se vaya conforme Y obviamente satisfecho Y también Resorviéndole Como quien dice No el problema Porque no soy psicólogo Pero si La inquietud De que venga Quiero hacerme esto Me gustaría Tratar de De tener esa Ese asesoramiento Personalizado Y escucharla Sobre todo Escucharla Que es lo fundamental Mañana nos quedan Muy poquitos minutos Pero te animás A darnos Así como Pantallazo De las tendencias Para este Invierno 2023 Que vienen Bastante Eclácticas Creo Porque como que Se vale toda Pero bueno Desde tu mirada Bien Bueno Las tendencias Para este 2023 Viene algo Más o menos De lo del año Pasado Como se verán Lo que es la moda Se estaba usando Mucho lo que es En los años 70 90 Y eso también Está bueno Abarcarlo En lo que es El cabello En lo que es corte Va a ser un año De muchos flequillos Flequillos Rotos Descontracturados También van a haber Cortes Los que ya vienen Habitualmente Como Jack Melenas Medias melenas Bueno El look Que vos tenés Un poquitito Más arriba También Se va a usar mucho En ese caso Es Un largo Que cuando viene Algo intermedio No quiere ser Ni carré Algo intermedio Está bárbaro Y en lo que es colores Bueno Se está viendo mucho Lo que es Colores caramelos Colores miel Colores Dorados ¿Qué hay con los cobrizos Que los estoy viendo Eso justamente A ese punto Muchos Muchos cobres Cobrizos Colores amarronados Como que van Enamados Con los colores Del otoño Y del invierno Exactamente Sí Después bueno Va a seguir estando Lo que es la tendencia Lo que es Los rubios Eso Clásico Clásico Baby light Todas técnicas Que se vienen sumando Y bueno Y va a ser un 2023 De esa manera También lo que es Todo lo que es Balayage También Sigue estando Obviamente Pero bueno Se viene más o menos Colores de esa De esa gama ¿Sí? Cobre Como mencionabas vos Amarronados Hay que animar Amarronados Sí Hay que animarse Así que Los invitamos a que se animen Sí, obvio Acá los esperamos Así que Para lo que es Asesoramiento Consultas Desde ya Bien Mariano Ha sido un placer Visitarte Gracias por recibirnos Vamos a decirle a la gente Donde te puede encontrar También en redes Para quienes están en la zona Que puedan ver un poquito Tu trabajo Y por ahí Comunicarse para pedir un turno ¿Te parece? Dale, dale Buenísimo Sí, en lo que es redes Estoy en Instagram Facebook No, no manejo No, no manejo Lustau Salón Y después, bueno En lo que es dirección En 1810 Al 201 Me pueden encontrar Y bueno Después El número de teléfono también Bien Lo decimos Ah, 2983 57 5101 Bien Cualquier consulta Cualquier asesoramiento Se pueden acercar al salón O si no también Vía mensaje Recibo Pero siempre yo Prefiero que vengan al salón Para verles Exactamente Bueno, muchísimas gracias Mariano Ha sido un placer No, muchas gracias a vos Carla Por esta nota Y bueno Ha sido un placer también Bien Bueno, y ahí entonces Desde el salón de Mariano Lustau Nosotros hemos llegado al final De esta edición De charlas de café Donde te hemos dado también Un pantallazo De todo lo que se viene Para estas vacaciones de invierno Y tenemos mucho más para contarte No nos ha alcanzado el tiempo Pero seguimos en contacto Por nuestras redes Charlas de café TV En Instagram En Facebook Y en YouTube Donde pueden volver a ver las notas Pero sobre todo en Instagram Vamos a estar actualizando Toda la información Disponible para estas vacaciones de invierno Así que los despido Pero los invito a reencontrarnos La próxima semana Con más charlas de café ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!